¡Claro! Entonces cuando no está viendo, yo saco la carta de la vanga. ¡Buenísimo! Perdón, perdón, un ratito. ¿Aló? Sí, hola Charo. No, no sé nada de él. Sí, apenas sepa algo te aviso. Por favor, Coqui, ya no sé qué hacer ni dónde buscarlo. Mira, si él no quiere hablar conmigo yo lo voy a entender, pero solo necesito saber que está bien. Hola, mamá, aquí estoy. Ay, Jaimito, hijo, gracias a Dios. Estamos bien, no te preocupes. Coqui nos recibió muy bien. ¿Nos? ¿Estás con Alesia? Sí, señora Charo, estamos aquí juntos. No se preocupe, estoy cuidando de su hijito. Oye, tampoco seas graciosa. Ay, qué bueno saber que están bien. Gracias, Jaimito. Gracias, Alesia. Hijito, solo quiero que sepas que yo no tuve nada que ver con el terrible incidente que pasó en el aeropuerto. Y que como madre yo siempre voy a estar feliz y orgullosa de ti. Siempre voy a estar feliz de verte crecer, hijo mío. Te quiero mucho, mi Jaimito. Yo también, mamá. Perdóname si te hice sufrir. Dame un tiempo, ¿sí? Pronto nos volveremos a ver. Está bien. Yo entiendo y... Agradecele a Coqui también. No me molesto, sí, con un chifón. Bueno, Charo, cualquier cosa te aviso. Todo bien por acá. Chao. Bueno, voy a darme un baño. Muchas gracias por todo, Coqui. De nada. Todo bien. ¿Quieres...? ¿Factiga más? Sí. ¿Cómo? ¿Te doy mi casaca? ¿Con las mangas? Sí, ¿no? Sí. Mejor. Eres dependida. Abrajar. Te ponte. Mi amor, si quieres yo duermo en ese lado, ¿o? No, no te preocupes. Ya, hundí bien el resorte. Además, así podemos dormir juntitos. Ah, me encanta esa idea. ¿Qué es eso? No, no es nada. Parece una mancha en el piso, como la marca de un zapato o algo así. No, se está moviendo. ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no! ¡Quírate ahí! ¡Ale, hace! ¡Quírate ahí, tranquila! Tranquila, tranquila. Tranquila. No, no, tranquila, tranquila. ¡Ya, ya! ¡Ale, chao! ¡Ya! ¡Mátela, mántela! ¡Oh, Dios! ¡Fuera, fuera! ¡Qué asco! ¿Dónde estás? ¡No sé! ¡Pero no está acá! ¡Tú no la tienes! ¡No la evoladora! ¡Tú no la tienes! ¡No la tienes! ¡No la evoladora! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuatro remojaditas para que alcancen. Uno, dos, tres, cuatro. Eso. Ay. Uno, dos, tres. Un poco triste nuestro desayunito, ¿no? Ah, hay una tía que vende tamales aquí en la esquina. Ya regresó. No, no es necesaria. No, no, no. Sí, es al toque. Además, me está yendo bien con las propinas en el Francesca. Gracias. ¿Papá? Hija. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo se enteró? Sebró a Cristóbal. Se fue de boca explicándole el carro de Francesca. Gracias por el aviso, Coquireyes. Ya, ya, por favor. No me miren así. Tuve que hacerlo. ¿Nos traicionaste? Confiábamos en usted. Es que no podía soportar que un padre siga distanciado de su hija. Yo a Daniela no la veo hace más de un año. Y eso que... Por favor. ¿Cómo le gustan las telenovelas a ustedes? Estoy aquí porque tengo algo importante que decirle a Alessia. Nada más. Bueno, entonces los dejamos solos. Vamos, Jimmy. No. Quédate aquí conmigo. Tú puedes escuchar cualquier cosa que tenga para decirme a este señor. Mi amor. Coquireye tiene razón. Mejor los dejo solos. Ay, por favor. Pero ¿qué tal melodrama? Lo que voy a decir pueden escucharlo todos. Tú, tú. Si quieren llamen a todos los pesuñentos para que vengan a escuchar. Es algo natural. Algo que cualquier padre le diría a su hija. ¿Qué va a ser? ¿A pedir perdón? ¿Mua? ¿Perdón? Jimmy tiene razón, papá. Lo único que podría escuchar de ti en este momento es una disculpas. Un perdóname, hija, por engañarte. Por hacerte creer que te entendía y que quería ayudarte cuando lo único que querías era separarme de Jimmy. Hijita, tú no estás en condiciones de exigirme nada. Tú me debes un montón de plata y he venido a cobrártela. Así como lo oyes. Me debes 20 mil euros y lo tengo todo aquí, anotado. Matrícula. Pago completo del primer ciclo. Fianza. Tres meses de adelanto del alquiler del piso donde ibas a vivir. Pasaje en Lima a San Sebastián. Depósito en tu cuenta para comida y demás gastos. Todo eso hace un total de 20 mil euros. Ahí está. ¿En serio le vas a cobrar a tu hija? Oh, que reyes, por favor. Tú harías lo mismo si tu hijita se tiraría tu plata con ese gusano vividor. Eh, eh, ya. Bueno, estoy esperando que me digas en cuántas partes me vas a pagar mi dinero. No te voy a pagar ni un centavo. Me tendiste una trampa y yo no te pedí nada. Trampa que ibas a utilizar muy bien yéndote a vivir con este sujeto. ¿O no? Yo iba a salir adelante. A mis costas. Yo iba a salir adelante. Iba a buscar trabajo. Ah, sí, buscar trabajo en Europa como turista. ¿Tú qué crees? ¿Que Europa es tu cono? Ya, ya, Diego. Sé razonable, por favor. Estoy seguro que puedes tramitar la devolución del dinero y ya. Seguramente, seguramente. Pero eso implicaría explicar que mi hijita se volvió loquita y que prefiere quedarse a vivir con este muerto de hambre antes que ir a buscar sus sueños a Europa. ¡Qué ridículo, pues! A ver, a ver, a ver, a ver. Yo quiero que Alicia siga sus sueños. Así, lo disimulas muy bien. Deja de burlarte. Y deja de tratarme como si fuera una cosa sin alma. Yo amo a Jimmy. Y sí, quiero seguir mis sueños, pero con él a mi lado. ¿Por qué eres así, hijita? La vida no es así de fácil. A veces hay que hacer sacrificios. Así que si te vas, te vas sola. Pero si te quedas, me pagas. Me quedo. Y te voy a pagar hasta el último centavo. Estás cometiendo el peor error de tu vida. No lo creo. La juventud es atrevida. Bueno, yo ya dije todo lo que tenía que decir. Me mandas un Excel con las fechas y los montos en los que me vas a pagar. Y llama a tu madre y cuéntale que estás viviendo en esta posilga. Porque a mi casa no vuelves. Ni quiero. Mejor. Le juro que no pensé que esto iba a terminar así. Me siento mal porque sé que todo por lo que estás pasando es mi culpa. ¿Culpa? ¿Culpa de ser el hombre que amo? La persona más doble y buena del universo. Pero, ¿de qué sirve todo eso si no tengo los recursos para salir adelante? Los recursos. Tú y tus palabras. La plata no es todo, Jimmy. Yo soy feliz aquí porque estoy a tu lado. No, no lo sería ni en el palacio más lujoso del mundo sin ti conmigo. Qué lindas tus palabras. Me salen desde lo más profundo del alma. Te amo, Alicia. Nadie va a separarnos. Te prometo que voy a buscar un trabajo y todo lo que sea necesario para pagarle hasta el último centavo a tu papá. Gracias, amor. Yo también voy a buscar trabajo, de lo que sea. Mientras tanto, podemos quedarnos acá, ¿no? Sí. Será nuestro nido de amor. Oye, Pimano, te toca tu turno en el taxichurro, ¿eh? Ya, ahí voy. ¿Cuál me está esperando para darme el taxichurro? Anda, mi amor. Que tengas muchos clientes, ¿sí? Te amo. Bien. Bien. ¡Gracias!